109 años de vida han pasado para Doña María Natividad Espinosa, quien nació en la parroquia de Yaruquíes de la ciudad de Riudamba en el año de 1904. Una mujer que ha sido calificada por sus hijos como trabajadora y amorosa. Que madrugaba todos los días a las 4 de la mañana para preparar desayuno para los estudiantes que pasaban a las escuelas. A su avanzada edad, la voz se le ha ido apagando, pero mantiene las fuerzas para bailar.